La apicultura es una actividad a la que se dedican más de 40 mil pequeños productores peruanos, la cual consiste en la crianza de abejas, con el fin de poder recolectar un producto muy consumido en nuestro país, la miel. ¿Qué tal? Buenos días, me presento. Mi nombre es Clinton Macedo Noel, ciudadano crocino. Quiero contarles lo que me apasiona, que es el cuidado de las abejas y por ende la apicultura. Y para contarles dónde está ubicado el apiario, que es en el Cerro Marca, específicamente las faldas del Cerro Marca. También el día a día con las abejas. En primer lugar, siempre estoy yendo a verlas, en qué condiciones encuentran las abejitas. Y lo que reviso cuando voy al apiario es básicamente que no haya invasiones de, ya sea de hormigas o pericotes silvestres que gustan de la acera. Y lo que es más fundamental es revisarlas que no tengan el bicho conocido como la barroa. Porque en este caso es muy letal con las abejas. No solo las cuido de los invasores naturales, también de los cambios propios del clima y de las manos del hombre. Y digo las manos del hombre porque hace poco provocaron un incendio en el Cerro de Marca, donde está ubicado el apiario. Este suceso empezó aproximadamente al mediodía, nos puso en apuros y tuvimos que subir con algunos vecinos o crocinos. Logrando sofocar el fuego con la ayuda de algunos vecinos o crocinos y gracias a Dios el fuego no llegó al apiario, estuvo cerca de llegar. Gracias a este cuidado que tenemos con las abejas, somos recompensados con los derivados propios de la apicultura, que es la miel y el polen. Que cosechamos en la fecha mayormente conocida como la temporada de miel, que empieza en mayo y termina fines de julio o principios de agosto. En esa fecha vienen a buscarnos vecinos o crocinos, personas de otros lugares, residentes o crocinos en distintos lugares del país y el mundo. Producimos miel y polen de alta calidad, 100% orgánica, multiflural, propio de la zona de Ocros. Para los que quieran visitarnos y probar la rica miel y conocer el apiario, nuestras puertas están abiertas. Estamos ubicados en Ocros, en la urbanización de Rosario, más conocido como crucerio. Mi objetivo con esto no solo es concientizar al vecino crocino, sino también a todos los que puedan ver y compartir este video. Cuando gusten, están invitados a Pico La Pia Sherina. Gracias por ver el video.